Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Es oficial. Despidamos a Carrillo. Claro, claro. Despidamos, nos dieron todo lo que nos dio. Ha sido de puta madre, yo a Guerrero no le voy a decir nada nunca, weón. Nunca le voy a decir nada. A Carrillo tampoco, más allá de Displicente en su momento, pero en fin. A toda esa generación le agradezco. Y listo, buenas noches los pastores. Y se van los recuerdos del fútbol peruano. Jorge Fosati decidió despedirse, despedirse de la Copa América, poniendo a Cueva, poniendo a Carrillo, en vez de Grimaldo, pone tarde a Brian Reina. El nono decidió morir con la vieja escuela, y la vieja escuela le dijo, no, no estamos. El partido Maramil lo perdemos en el primer tiempo. Por no cerrar. Por no matar, weón. Por no tener la jerarquía, porque digamos, Argentina tiene jerarquía, le metió dos goles y listo, se acabó. Claro. Pero por no tener jerarquía, y no lo hemos tenido en estos partidos realmente importantes de torneos internacionales, con equipos que no son de nuestra realidad. Por no tener esa jerarquía, lamentablemente, no podemos cerrar partidos, y dejamos al enemigo con vida, como con Dinamarca, ahora con Canadá, y el enemigo con vida nos mata. Es error de Fossati el partido. O sea, hay una gran responsabilidad más que en los jugadores. Si bien puede haber errores puntuales, pues qué sé yo, ¿no? De hecho, como Cartagena, él se equivoca terrible tratando de... O sea, el gol viene, saque la terapia del pueblo. Cartagena, mira a Cartagena, mira a Cartagena. Que quiero ganarle la espalda a Larín. Error. Pero eso es de pasados revoluciones, pejón. Eso es porque siente que estoy jugando bien, y ganar siendo que yo puedo ser más. Es que eso es porque Fossati ha pensado, tenemos que ganarlo como sea. Y el que se pasa de revoluciones para mí es Fossati. Porque tú eres la cabeza, tú eres la cabeza, pues, weón. Claro. Y por eso cuando Galece dice calma, es como yo, ya, tiene que replantear. No puede estar así, weón. Era evidente que Canadá era más. Claro. Yo no hubiese matado, yo hubiera preferido empatar, weón. Y lo que a mí me hacía pensar que íbamos a perder con Canadá era que era este típico partido, que ya lo hemos repetido, lo repito hasta alcanzado, contra un equipo físico, weón. Contra un equipo físico estamos muertos, weón. Pasó con Suecia, pasó con Dinamarca, ahora pasa con Canadá, weón. Claro. Y pasa siempre con Colombia, casi siempre. O sea, el último partido fue un glitch, weón, ¿no? Pero pasa con Colombia siempre porque nos agarran armados, ¿no? A nuestro equipo de cuerpos débiles, ¿no? De cuerpos débiles, weón. Y no tenemos cómo, weón. Porque ni siquiera solo son cuerpos débiles. Porque no vamos a decir, puta, Cartagena, pues, ¿no? Claro, no, no, no. No tienen cuerpos débiles. Pero no son cuerpos que en competencia destaquen. No son físicamente, destacan. No son muy pocos los que destacan por ahí, ¿no? Por ahí es reina con su velocidad. Pero no tenemos esa fibra rápida. No tenemos masa muscular fuerte. No tenemos jugadores. O sea, Grimaldo, Sanelato, XP están en una edad que deberían estar. Es su edad para su prime muscular, pues, weón. Claro. O sea, son... Y la prensa deportiva peruana le sigue diciendo los jóvenes. Weón. Exacto. Jóvenes, jóvenes, jóvenes en el fútbol moderno hasta los 19, 18, weón. ¿Qué chuchas está llamando joven al Tunche Rivera, animal de mierda? Y en general, de 23 a 30 años, 33 años, puta, es tu pick, pejón, tu plan de tu desarrollo corporal, físicamente. Obviamente, después puede estar bien, mejor. Eso, obviamente, va a ser casos individuales. Pero en esos años, un deportista de alta competencia debe estar desarrollando su mejor cuerpo, weón. Pasó con Farfán, pasó con Farfán, weón. Puta, a los 23 años era un animalote, pejó, weón. Sí. A los 25, 28, 33, pejó, weón. O sea, estamos, digamos... Estamos en la muerte. En la sala de emergencias, en la salita de espera, el médico ha venido y nos ha dicho, miren, hace tiempo que está en estado vegetal y hemos decidido desconectarlo. Eso ha pasado. Y nosotros... No, no, ahorita vuelve. No, ahorita vuelve, hermano. ¿Por qué no lo conectes? No, no lo conectes. Sí. No, ya, suficiente. Está desconectado, me voy a mi casa. Todavía me funciona. Todavía creo que le quiero sacar un poco más el jugo. Jueve, pejó, weón. Para mí, dentro de todo, Cueva ha sido más picante que Quispe, weón. Uf. Y que Sergio Peña. Y que Sergio Peña, weón. Un remate a largo. Claro. Agazá. Los momentos de muerte del fútbol peruano. Rusia 2018. Copa América 2024. Leto ya hizo más que Lozano. Alá, no puede ser, weón. De terror. De terror esos dos momentos. Arriba, papá Paulsen. Abajo, papá Jonathan Davis. A su madre, weón. Qué brutal, weón. Qué brutal, weón. Qué terrible, weón, gente. Pasan dos situaciones en ambos partidos que condenan al desarrollo después del equipo peruano, tanto como pasó con Dinamarca, como pasó con Canadá. Cueva falla el penal en el mejor momento de Perú, atacando, jugando bien, y el penal iba a asegurar el gol y lo falla. Y luego, en el querer revertir esa situación en el segundo tiempo, porque ya lo tenía, porque perdió algo que tenía ganado, ya lo tenía ganado. Pero, en la vemencia con que va a buscar el resultado, la victoria, le llega el gol de Paulsen. Pasa lo mismo contra Canadá. Le anulan el gol a la paula. Tiene, Kispe tuvo una. De ahí tienen más situaciones. Y al verse que no han podido conseguir la victoria cuando lo tenían en el primer tiempo, el segundo tiempo de nuevo. Las revoluciones pierden, lo peor es que pierden todavía un jugador, pero siguen yendo al ataque, y en eso de seguir yendo al ataque contra, gol de Canadá. O sea, no sé cuántas veces pasa de que un equipo que tiene 10, tiene un jugador menos, si tiene un jugador menos, recibe un gol de contragolpe. Eso, güeyón, eso, Bilardo te mata, pues, güeyón. Sí. Güeyón, con un jugador menos, no puedes tener un gol de contragolpe, pues, güeyón. Y eso me parece el gran error de Fossati, pues, ¿no? Qué bien que nos sepas esto, güeyón. Qué bien que Perú haya perdido con Canadá. Me duele, me duele como mierda. Pero qué bien, porque es poner de manifiesto, no solo el fin de los Carrillo, de los Guerreros y de la Cueva, sino el tema de que es bueno darnos cuenta de que es un mal endémico, no es un tema de individuos, no es un tema de que hubiéramos, si no hubiera sido expulsado Araujo, si hubiera entrado Grimaldo en vez de Carrillo. No es un tema de nombres, es un tema de metástasis, de cáncer del fútbol peruano que se manifiesta en esas situaciones límites. Entonces, podemos engañarnos en la realidad, podemos ponernos el churrasco en los ojos y decir, no, puta, lo discutimos y lastimosamente expulsaron Araujo y pasó lo que pasó. No, creo que es un tema en el que tenemos que analizar muy bien y decir, queremos seguir comprando de manera burda esta idea de fútbol peruano. Y haces un repaso por todos los programas deportivos y es como, uff. O sea, de hecho, en otros deben estar diciendo, no, huevón, pero la hueá tenía que ser así, puta, que Kispe, que Grimaldo. Claro, claro. Si entraba Grimaldo en vez de Carrillo ganábamos 4-0. Ese no es el análisis. No, ya fue ese análisis. Para mí, el análisis no es nombres, no es, si hubiera entrado tal, hubiéramos ganado. No, queda claro que ese no es, porque ya lo venimos una y otra vez. Diciendo, pues, huevón, y te va a agotar. Dinamarca, Australia. No es casualidad. Eso es lo que quisiera, o sea, no sé, puta, no es casualidad. Muchos periodistas deportivos hoy te van a decir, hubiera entrado Grimaldo en vez de Carrillo. Si hubiera entrado esa de Cueva, tuvimos mala suerte. No es casualidad, huevón. En el transcurso del partido, vi que fallábamos, nos anularon un gol y dije, uff. Claro, tiene todo, tiene todo. Esto está en nuestro ADN, huevón. Es parte de nuestra cultura.